señores directivos y diputados de la asamblea nacional ustedes que juraron ante dios y ante la patria cumplir y hacer cumplir la constitución y los derechos y deberes inherentes al cargo le solicitamos a nombre de ese pueblo secuestrado y de millones de bensolanos que andan regados por el mundo en el día de hoy que tienen una agenda donde está el primer punto que solicitan desconocer y van a desconocer a los rectores del consejo nacional espurio designados por un tribunal supremo de justicia también ilegal espurio e inconstitucional le solicitamos que reconozcan a los magistrados que ustedes designaron y que se conformaron como tribunal supremo de justicia en el exilio y que han tomado una serie de decisiones entre ellas en juiciar y sentenciar a una condena de 18 años a nicolás maduro por legitimación de capitales y además es la oportunidad para que este tribunal con esos poderes que ustedes le van a asignar en nombre la constitución pueden dirigirse a la convención de palermo a los gobiernos firmantes de ese convenio para que ayuden a conformar una coalición para detener y poner los ganchos a maduro y a todos sus secuaces asimismo dirigirse a la interpol y por otro lado pueden ayudar y trabajar conjuntamente con la organización de estados americanos y el doctor almagro para conformar el consejo de estado que le hemos solicitado al consejo permanente en la cual debe estar la sociedad civil y la resistencia en ese consejo de estado son pasos hacia la el cese de la usurpación y realmente la lucha por la libertad y la creación de una nueva república les habló pablo medina que dios bendiga a la asamblea nacional que dios bendiga venezuela